¿Cuál es la opción correcta? ¿El coche era o fue azul? ¿Fue o era una fiesta fantástica? ¿Obama era o fue el presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál es la opción correcta? Hola, bienvenidos a Hola Spanish. Soy Brenda Romaniello, tu profesora de español. Hola y bienvenidos a Hola Spanish. Hola Spanish, mi nombre es Brenda Romaniello y soy tu profesora de español. Hoy vamos a ver la diferencia entre era y fue. Dos formas del verbo ser en el pasado que causan mucha confusión entre los estudiantes de español. Hoy vamos a ver la diferencia entre era y fue, que son dos formas del verbo ser en el pasado y que causan mucha confusión y dificultad para el español. Muy bien, vamos a empezar con la clase de hoy. Primero voy a dar la explicación de este tema en español y luego voy a traducirlo muy rápidamente al inglés para asegurarnos de que hayas comprendido esta lección. So first I'm going to do all the explanations in Spanish and then I'll translate quickly into English to make sure that we're all on the same page and that we're understanding this lesson perfectly fine. Vamos a empezar. Decimos, hoy voy a usar aquí mi pizarrón. Tenemos dos verbos, ¿verdad? Era y fue. Era y fue son dos verbos conjugados en el pasado del verbo ser. El verbo es ser, pero recuerda que tenemos dos pasados, dos pasados simples en español. Tenemos el pretérito y tenemos, perdón, tenemos el imperfecto y tenemos el pretérito o el indefinido. Sí, el pretérito e indefinido son exactamente el mismo, son diferentes nombres. Era entonces está en la tercera persona del singular, sí, del imperfecto y fue la tercera persona del pretérito o indefinido, sí, tercera persona del singular. Él, ella, era, él, ella, fue. La pregunta es, ¿cuándo usamos era y cuándo usamos fue? Y es exactamente lo que vamos a ver hoy. Pero en general vamos a usar el verbo ser para hablar de características, sí, características de las personas. Por ejemplo, puede ser el nombre, la profesión, la descripción física, muy bien, o descripción de personalidad. Siempre que estemos describiendo una persona o un lugar, una cosa, sí, vamos a usar el verbo ser. We're going to use the verb to be, ser, to talk about characteristics or for descriptions. If we want to describe a person in terms of characteristic of personality or physical appearance, or if we want to describe a place or a thing, we will always use el verbo ser. Muy bien, so era is conjugated in the third person singular for he and she, el era, ella, era in the imperfecto, and fue is for he and she as well in the third person singular, but for the pretérito. Muy bien, ahora la pregunta es, ¿cuándo vamos a usar el imperfecto y cuándo vamos a usar el pretérito o el indefinido? Y lo vamos a ver la diferencia entre era y fue en tres, tres puntos específicos. So I'll show you three specific points for when the differences between era and fue. Número uno, para hablar de objetos, cuando queremos describir un objeto en el pasado en español, vamos a usar el imperfecto y no el pretérito. Así que el pretérito, en este caso, sería incorrecto. Muy bien, ¿por qué? Porque estamos describiendo objetos en el pasado y para hacer descripciones, como tú sabes, en el pasado vamos a usar el imperfecto y no el pretérito. El imperfecto lo usamos para describir específicamente algo o también a las personas, pero luego vamos a ver eso luego en el pasado. Muy bien, entonces, es correcto decir la casa era blanca, el coche era azul y el anillo era de oro. Es incorrecto aquí decir fue. La casa fue blanca, es incorrecto. El coche fue azul, incorrecto. El anillo fue de oro, es incorrecto. Aquí necesitamos usar el imperfecto, era. So, in this case, the number one that we're going to see today is to describe objects in the past. So, if we want to describe objects in the past, we're going to use the imperfecto and not the pretérito. And that is because, in order for descriptions, when we describe things, one of the main differences between the imperfecto and the pretérito is for descriptions. When we do descriptions of something or people in the past, we're going to use the imperfecto and not the pretérito. So, in that case, it is correct to say la casa era blanca, the house was white. We're going to use era and not fue. El coche era azul, so the car was blue and el anillo era de oro. So, the ring was made of gold. Yes, we can't say fue in these instances because they are objects and we are describing them in the past. Muy bien, continuamos. La número dos es para hablar de eventos. Eventos o periodos de tiempo determinados. Sí, un periodo de tiempo específico. ¿Qué es un evento? ¿Puedes pensar en algún ejemplo de un evento? ¿Puedes decirme en los comentarios un ejemplo de algún evento? Vamos a ver algunos ejemplos aquí. Una fiesta es un evento. El cine es un evento. ¿Sí? Ir al cine es ir a un evento. Una película, un concierto, una conferencia, una clase, un curso, un partido de fútbol o de rugby o de cricket, un festival, una feria, una obra de teatro, etcétera, etcétera. Hay muchísimos otros eventos, pero solo quiero darte algunos ejemplos. Cuando vamos a describir a un evento en el pasado, vamos a usar el pretérito o indefinido. ¿Sí? Vamos a usar fue. Es más común usar fue. Muy bien. ¿Por qué? Porque el evento es un periodo de tiempo determinado. La duración de un evento por lo general puede ser de 30 minutos a 2 horas, 3 horas, 10 horas, en el caso de un festival. ¿Sí? Un festival puede ser todo el día. Siempre son periodos específicos y por eso usamos el pretérito. El pretérito es para hablar de algo que ha sucedido en el pasado. No hablamos de duración, no hablamos de énfasis. Es simplemente para decir cómo estuvo o cómo fue el evento, para describirlo en el pasado. Muy bien. Entonces, por ejemplo, decimos Tú me dirás, Brenda, ¿el día es un evento? En este caso, el día es un periodo de tiempo determinado. ¿Sí? Esas 24 horas o esas 12 horas si nos referimos a el día durante el día, no la noche. Muy bien. Como puedes ver aquí, si es un evento o un periodo de tiempo determinado, vamos a usar el pretérito para describirlos. Muy bien. Ahora, una pregunta. ¿El imperfecto es incorrecto? ¿Es incorrecto decir la fiesta era divertida? ¿Sí? ¿Es correcto o no? ¿La clase era interesante? ¿El día era bonito? ¿Tú qué crees? Dime en los comentarios. ¿Qué crees? Bueno, el imperfecto también se puede usar, ¿sí? También se puede usar con los eventos para describir un evento en el pasado. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es también posible? Porque el imperfecto lo usamos para describir a una acción que tiene duración en el pasado. Una acción que está en progreso. Y lo usamos muchísimo, muchísimo en el pasado para describir a una acción que estaba sucediendo y que es interrumpida. Las acciones interrumpidas en el pasado, siempre la acción que es interrumpida y que siempre está en progreso, está con el imperfecto. Entonces, cuando tú dices, la fiesta era buena, yo como hablante de español, creo que tú vas a decir algo más. No ha terminado tu opinión de la fiesta. No ha terminado tu descripción. Parece que tú me vas a decir algo más. Parece que esta acción ha sido interrumpida por otra. Muy bien, hay un pero aquí que está por suceder. Muy bien, por ejemplo. La fiesta era buena hasta que llegó la policía y cerraron todo. No se vendía más alcohol. No sé, estoy pensando en un ejemplo. Muy bien, la fiesta era buena hasta que llegó la policía. No, o el vecino. El vecino llamó a la policía y se acabó la fiesta, ¿sí? La fiesta era buena hasta que llegó la policía. Como verás aquí, llegó la acción que interrumpe a esta otra acción, siempre está en el pretérito, ¿sí? Y como puedes ver aquí, esta acción estaba en progreso, estaba sucediendo hasta que fue interrumpida. Entonces, es posible usar el imperfecto para describir a eventos en el pasado en español, pero parece que no ha terminado la historia, que tú me vas a decir que algo más pasó. ¿Tiene sentido? Dame un like si entiendes esta explicación hasta el momento. So, let's have a look. So, number two is to talk about events. And whenever, when it's an event, we already have a look here. I hope you were able to understand this vocabulary in Spanish. Una fiesta, a party, el cine, the movies, una película, the movie, un concierto. So, the scene is actually the cinema, ¿eh? Una película, esa movie. Un concierto, a concert, a conference, a class, a course, partido de fútbol, sí, a fútbol match, or a cricket match, or a rugby match, a festival, a fair, muy bien, or like a market, ¿yes? And una obra de teatro is a play, ¿yes? A play. So, there are lots of other events. These are just a few examples. So, whenever we want to describe an event or a specific period of time in the past, we're going to use the pretérito or indefinido, muy bien. So, for example, la fiesta fue divertida, ¿yes? So, the party was fun. La clase fue interesante, the class was interesting. Y el día fue bonito, the day was beautiful. In that case, día, we're using it here because it's a specific period of time. It's not necessarily an event, but it's the same, ¿ok? We're going to use the pretérito because it's a one-time action. We're just describing that specific period of time, either the 30 minutes, 2 hours of the event or just the specific period of time, in this case, the day. So, is it possible to use the imperfecto in this case? Yes, as we said it in Spanish, it's absolutely possible, but because we use the imperfecto to describe an action that was in progress, so we use the imperfecto for actions that were interrupted, interrupted actions. In that case, it is possible, but it sounds like the story doesn't end there. You're going to tell me something else, something interrupted this action that was in progress in the past. So, when you say, La fiesta era buena, the party was going great, yes? It's something, you translate it with something that is actually happening, and then it sounds like something else is going to happen. The story doesn't end there. The party was going great until someone called the police, yes? Or the police arrived, right? And this confiscated the whole alcohol, and then the party was over. So, as you can see here, it seems that we are describing an action that was in progress until something else happened, and it was interrupted. So, if you want to describe the event or the specific period of time in the past and just say what it was, what your feeling was, and just description, stick to the pretérito indefinido. If you want to tell a story and say until something else happened or something that has changed, then in that case, you can use the imperfecto there. Muy bien. Y el número tres y la diferencia particular número tres es para describir a personas en el pasado. Si vamos a describir personas en el pasado, sí, para descripciones vamos a usar el imperfecto. Para describir personas en el pasado, vamos a usar el imperfecto, era. Por ejemplo, mira aquí un ejemplo. Cuando Ana era niña, era alta, era delgada y era tímida. Muy bien. Cuando Ana era niña, era alta, delgada y tímida. Por supuesto, aquí no hace falta volver a repetir el verbo, pero quiero repetirlo para que veas cómo usamos el imperfecto en este caso porque estamos describiendo a Ana en el pasado. Entonces, muy simple. Siempre que usamos descripciones en el pasado, usamos el imperfecto. Muy bien. Si queremos hacer una comparación de las personas en el pasado con el presente, el verbo en el pasado lo vamos a usar en el imperfecto. Para comparar una persona antes y ahora, vamos a usar el imperfecto. Y por supuesto, para el presente, vamos a usar el presente simple. Muy bien. Por ejemplo, mira aquí un ejemplo. Ana era tímida, sí, muy bien. Ana era tímida, pero ahora es muy sociable. Ana antes era tímida en el pasado, pero ahora es sociable. Otro ejemplo, Carlos era rubio cuando era niño y ahora es moreno, ¿sí? Aquí puedes ver que antes, cuando describimos a la persona en el pasado, vamos a usar el imperfecto, ¿sí? En estos dos casos, es incorrecto decir fue, ¿ok? Cuando Ana fue niña, fue alta, no, es incorrecto. Fue delgada, incorrecto. Fue tímida, incorrecto. Muy bien. Para describir a una persona, en el pasado usamos el imperfecto. Para hacer la comparación del pasado con el presente, Ana fue tímida, pero ahora es sociable, es incorrecto. ¿Por qué estamos describiendo a esta persona? Carlos fue rubio, es incorrecto. Para describir a las personas durante un periodo de tiempo específico, durante un periodo de tiempo específico, vamos a usar el pretérito. Muy bien, vamos a usar, o es posible también usar el pretérito, ¿sí? ¡Uf! Ahora, esta es la bomba, ¿no? Explota. ¡Oh, Brenda! Veníamos bien hasta ahora. Y aquí yo creo que este es el tema que es confuso o complicado para muchos estudiantes de español, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo puedes usar los dos? Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, la... digamos, el uso es similar, pero es una forma diferente de decir lo mismo, básicamente. Por ejemplo, Obama era el presidente de los Estados Unidos, es correcto, muy bien. Era. Obama era el presidente de los Estados Unidos. Pero también es correcto decir Obama fue el presidente de los Estados Unidos. Fue el presidente. ¿Por qué es correcto? ¿Y cuál es la diferencia? Cuando hablamos... cuando decimos era el presidente, estamos describiendo la profesión de Obama en el pasado. ¿Sí? Su profesión era el ser presidente, ¿verdad? Entonces, por eso decimos era el presidente, significa que estamos describiendo la profesión. Y sería como en inglés decir he used to be. Y Obama fue el presidente de los Estados Unidos, estamos describiendo a Obama en ese tiempo específico. Un tiempo, un periodo de tiempo determinado. Un periodo de tiempo específico. Que puedes decir desde el 2009 hasta el 2017 es ese periodo. En el pasado fue el presidente. Muy bien. Fue el presidente, era. La diferencia sería como decir Obama used to be the president of the US and then Obama was the president of the US. You can see both are correct. It's just that one is more of a description in the past. Yes, I'm just describing the occupation and then the other one is just a specific fact of something that happened in the past. Muy bien. So I already switched to English. Espero que puedas entender la diferencia aquí Obama era. Es la descripción de su ocupación o profesión. Y fue el presidente, hablamos de un periodo de tiempo determinado. So let's go back to just to the explanation for the third one, which is to talk about people. For descriptions or to describe people in the past, we're going to use the imperfecto. Sí, Ana cuando Ana era niña, era alta, era delgada. So when Ana was a kid, she was tall, skinny and shy. To do comparisons in the past between, for example, the past and the present, we're going to use the action that is in the past, we're going to use the imperfecto. And then of course we're going to use a simple present for the action or the comparison of now. Cuando Ana, perdón, Ana era tímida, pero ahora es muy sociable. So Ana used to be shy, but now she's sociable. And Carlos used to be blonde when he was a kid, now he's brunette. Yes. And then we already talked about the people with a specific, during, when we describe a person during a specific period of time. We're going to use it with a pretérito, and in this case we're talking about Obama, that you can use it for both. So it's correct as well to say it in the imperfecto, we're just talking about something the same but differently, right? So we're going to say he used to be the president or he was. Muy bien, espero que ahora esté un poquito más claro. Si quieres estudiar español con nosotras, lo único que tienes que hacer es ver en la descripción de este video. Te dejo ahí todos los detalles para nuestra membresía y nuestros cursos de español. If you want to study Spanish with us, you have all the information in the description box of this video with links and information to our membership and also all our Spanish courses. Muy bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like. Suscríbete a nuestro canal. Si no eres un estudiante miembro de All Spanish, tienes que apretar el botón para suscribirte y también comparte este video con todos tus amigos que están estudiando español. So if you liked this video, give it a like, subscribe to our channel. If you're not part of the family of All Spanish, do come and join us. and share this video with all your friends who are also studying Spanish. Nos vemos en la próxima clase. Adiós. 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 Adiós.